Ahora que podes decir cualquiera Y podes mostrar el culo entero En televisión, en televisión En una canción, en una canción Yo prefiero no decirte nada Y te quemes la cabeza con tu Imaginación, imaginación Imaginación, imaginación Imaginación, imaginación Imaginación, imaginación Lo que están viendo son imágenes exclusivas De la grabación del nuevo disco de Enviada Bueno, hola, soy Lupe de Enviada Hicimos un primer disco hace dos años más o menos Que se llamaba El Encanto de Once Porque estuvimos viviendo en el barrio de Once Unos años y Toda esa cosa medio colorida Y llena de De bizarres del barrio Nos inspiró a hacer un disco bastante Variado Y después, bueno, la banda en ese momento Era una orquesta, éramos ocho músicos Con vientos, cuerdas y un montón de cosas Percusiones Y después finalmente sintetizamos todo como a un quinteto O a un cuartito que somos ahora Que, bueno, ahí se incorporó Fernando Soft Que le dio como un sonido muy clásico Y con mucho swing a la banda Podríamos decir que la dualidad de la banda Como se presenta ahora y del disco Es por un lado una cosa muy clásica De banda clásica de rock Con ese sonido que te decíamos Con Fer tocando y sonando un poco Como los Stones Y por otro lado Unos sintetizadores Y una mezcla súper moderna Y filosa Y artificial Como que la idea es un poco Combinar esas dos cosas Así que Eso es lo que podemos Adelantar de nuestro próximo disco No me das miedo Algo para hablar Si, es un disco muy natural, es como que la banda en este último tiempo se amalgamó un montonazo y bueno el disco refleja eso, una banda de rock a la vieja usanza, banda de garage podría decirse. Algo para hablar Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza, banda de rock a la vieja usanza, banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. Si, es un disco muy natural, es como que la banda de rock a la vieja usanza. I got five bright, shiny pieces of gold, all right, five gold! Bueno, una buena noche acá en el Roxy, Johnny, Mel, Lucas. What do you think about this guy? Hola! Hola! Este tipo, es mi hombre, es mi hermano. Tú es el hombre ahora, pero... Buenos Aires es número uno. Sí, es la ciudad, número uno de rock and roll en el mundo, es claro. ¿Y el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¡Por Mariana! ¡Eh! ¡Eh! Mariana, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Eh! Soy feliz como es posible porque mi amor regresas con mí desde tierra del fuego, tierra del fenómeno. Es verdad. Gracias. Gracias, gracias. ¡Roooúuuunnnn! The train. What train? The night train. The bison train. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video